En el estudio con Coco Fernández y Daniela Rosas, él es el entrenador de la selección de menores de surf y ella es la campeona sub-16 precisamente de esta disciplina que está de fiesta porque ayer la han incorporado para los próximos Juegos Olímpicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros estamos contentos. Me imagino que ustedes aún más que nosotros con la noticia, ¿o no? Sí, definitivamente. ¿Tú quieres hacerlo? Bueno, una gran oportunidad para el surf, para que en verdad ya lo tomen como si fuera algo más, como que ya lo toquen más en serio, que no es solo un deporte por diversión, sino que ya es algo que en Perú en verdad sí resalta bastante, que trae varios triunfos y que no, y que puede diferenciar más. Claro, ¿cómo que se profesionaliza, digamos, el tema o no? O sea, sí es profesional ahora, pero de hecho que tener una característica olímpica para un deporte es el máximo logro que puede tener un atleta, entonces obviamente la exigencia es mayor, ¿no? Y la exigencia también para los atletas obviamente va a ser mucho mayor, ¿no? Creo que lo que quiso decir Daniela es que ahora sí van a tener que entrenar duro porque hay otras personas o de otros atletas que entregan cuatro años para una sola oportunidad, ¿no? Ahora me gustaría saber qué es lo que sienten, ¿no? O sea, las emociones que los embargan ahorita porque son tablistas de toda la vida, les encanta el mar, les encantan las olas, y haber logrado que se meta tan rápido en los Juegos Olímpicos, me imagino que es un tremendo triunfo, ¿no? Sí, definitivamente lo que todo el mundo está luchando ahora es para que el surf, o sea, antiguamente no era tan profesional como ahora en cuanto a la preparación del atleta, y ahora obviamente ha mejorado, y con esta inclusión a los Juegos Olímpicos definitivamente la exigencia va a ser mayor, entonces la felicidad al menos por el deporte, el ver el máximo rendimiento en el surf va a ser una locura, ¿no? Van a estar los mejores exponentes del mundo y va a ser bastante interesante, ¿no? ¿Tú sí crees que va a ir, por ejemplo, el Mick Falling del momento, el Kelly Geek del momento, van a ir? Porque al Mundial y se no van, pero los mejores del mundo de WSL sí van a ir. Yo espero y creo que sí, ¿no? Porque es el máximo logro que cualquiera quisiera tener, ¿no? Y un Kelly Leitre, un Gabriel Medina y del mismo país, o sea, van a querer que ellos estén representando al máximo nivel del deporte, ¿no? Ahora, Daniela, tú eres campeona sub-16, estás segunda, además, en la sub-18. Catorce. ¿Sub-14 también? Soy de la categoría sub-14, pero... Ya tienes. Catorce. Catorce. Tienes catorce, pero eres campeona de la sub-16 y estás segunda en la sub-18. ¿Y también compites? Sí, no, ¿y cómo vas a competir? Voy segunda. Segunda. Entonces, con ese gran currículum para la edad que tienes, ¿te ves en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio? Sí, en verdad es... O sea, en verdad, demasiado feliz porque ahora... Entré a los Juegos Olímpicos y son como que el futuro, o sea, mis expectativas son para ir a las Olimpiadas y quedar bien, ¿no? Vas a tener justo 18, ¿no? Sí, 18 años. ¿Te cae en buena fecha? Sí, perfecto. Claro. Coco, por tu parte, tú entrenas a los menores, a los que son el futuro y los que van a estar a punto para los próximos Juegos Olímpicos. ¿Cuánto talento hay hoy de cara precisamente a ese reloj? Bueno, talento siempre hay, ¿no? Lo que se necesita es el compromiso y la decisión de los chicos y formarlos con los valores que necesitan para ser unos atletas olímpicos, ¿no? Y si ellos desde un inicio toman esa responsabilidad, yo creo que definitivamente cualquiera puede llegar a competir en ese nivel, ¿no? Pero lo principal es que lleguen a entender y que lleguen a asumir esa responsabilidad de las cualidades que necesitan ellos como atletas para enfrentar una oportunidad de ese nivel, ¿no? Como ya se venía especulando y comentando que esto podía suceder, hay algún proyecto, falta poco, o sea, falta muy poco en realidad. Muchos atletas se preparan ocho años antes, algunos te dicen, no, 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 yo no llego a Tokio 2020, yo llego al 2024. ¿Hay algún proyecto ya diseñado? Bueno, desde hace tres años atrás que ellos están peleando, Fernando A.R. está peleando la inclusión, ¿no? Y nosotros igual previendo que se incluya el surf, ya desde hace tres años estamos formando a estos chicos para ya el Panamericano del 2019 que va a ser en Lima y Punta Rocas y el próximo en Tokio 2020, ¿no? Ya estamos trabajando en eso y como te digo, inculcando los valores en estos chicos para que ellos asuman esta responsabilidad y desde ya se vayan preparando, ¿no? En el caso de Daniela, que es una muy buena deportista y tiene bastante talento, pues le va a servir ahorita que nos estamos yendo al Mundial de Portugal como parte de ese proceso, ¿no? Un pre, un pre para algo mejor. Claro. Hablábamos un poco sobre el tema de las condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones va a haber para el surf en los Juegos Olímpicos? ¿Se habló de que se podría hacer en piscina? Tal vez no, ustedes tienen la información de primera mano. ¿Qué se ha decidido al final? Bueno, según lo que yo he leído, todavía no está definido cómo va a ser. Lo que sé es que van a ser en dos semanas o 16 días. Son 20 mujeres y 20 hombres que van a disputar, creo que van a tomar en cuenta un poco de la BWCL, la ISA. La Racky. Ajá. Y, este, bueno, todavía no han visto bien si es en ola artificial o en ola, una playa normal. Pero por mí yo preferiría que sea en playa normal. Sí. Bueno, en realidad sí está definido que en Tokio va a ser en una playa, ¿no? No va a ser en una ola artificial. Lo que sí está por definir es lo que decía ella, ¿no? Cómo va a ser la clasificación y parece que van a utilizar más de todo el ranking del BWCL y el ranking del ISA. Y, bueno, ¿no? De hecho que están en unas condiciones naturales en donde un surfer ya puede demostrar su conexión con el mar y qué tanto conoce. Él y cómo... Se posiciona. Y, claro, cómo lee el mar y cómo lee las condiciones y cómo se anticipa. De hecho que eso también tiene un plus en la victoria del atleta, ¿no? A ti, Daniela, ¿por qué preferías? Porque he hablado con unos toalistas y me decían, no, prefiero ola artificial porque son las mismas olas para todos. ¿Tú por qué prefieres playa natural? Porque puedo ir a un sitio, no siempre quedarme en un sitio con toda la gente que está ahí. O sea, son cuatro competidores y solo hay un point. En el mar abierto te puedes buscar varios picos para poder estar. No siempre vas a estar en, no sé, donde está la mejor ola, sino tú buscas mayores como que estrategias para llegar a ganar. ¿Disfrutas también eso de pelear de la ola, de anticiparte, de meterte? ¿Disfrutas esa parte también de los torneos? Sí, bastante, porque es más, bastante garra ahí en todas, frialdad, sobre todo porque son amigas. Y es bien difícil porque lo tomas, ahí es competencia, ahí no es que es mi amiga y le voy a dejar la ola. Claro. O sea, te disputas algo. Claro. Y eso es parte del encanto y de la esencia del surf también. Claro, sí es parte de la emoción, ¿no? Empieza el hit y tú ves cómo van peleando la posición, entonces ves cómo cada una toma una estrategia o ya desde ahí no te vas dando cuenta cómo van sucediendo las cosas. Y es parte de la emoción, ¿no? Estar ahí en el momento, en vivo, es diferente que verlo en la televisión, ¿no? Pero te va transmitiendo la garra, lo que dice Daniela, ¿no? De cómo estás peleando por tu próximo hit, ¿no? O pasar tu próxima ronda, ¿no? O ganar un campeonato. Muy bien, Coco, Daniela, muchas gracias por haber venido. Felicitaciones para ustedes y para todo el Perú, que yo creo que es serio candidato a estar en el podio, por lo menos, en Tokio. Ojalá, 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 sí. Claro, claro. Pero entonces estamos trabajando desde ahora. Así es. Que la vea bien, ¿no? Que la vea bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido. Nos vamos a la pausa.